Hola amigos, aquí estoy mostrándoles todo lo que he hecho en estos días que no he podido salir. Y pues como no me traen costuras para coser en la máquina, yo busco qué hacer y aquí les estoy mostrando todo lo que he hecho. Cuénteles. Muy bien, miren estos. Estos son blancos, es que me piden blancos, que sea todo blanco. Y a estos tres todavía no les hago nada. Pero diga que son y dice que son. Son pañuelos, son pañuelitos para usarlos en lugar de papel. Ya ven que a veces con el calor se limpia uno el sudor y pues ahí se queda el papel pegado. Entonces a mí me gusta hacer pañuelos. Y algunas hermanas de la iglesia me compran. Y pues yo estoy en estos días haciendo esto para entretenerme porque no, pues como no podemos salir, yo me entretengo en algo útil aquí en mi casa. Y ojalá y me estén viendo y vean mis cosas que yo sé hacer. Miren y ahora les estoy mostrando todos estos cubrebocas, también los he estado haciendo porque me han estado pidiendo de colores. Quieren andar muy guapas, muy combinadas. Y aquí está todo lo que tengo hecho. Así si se ponen su blusa de colores, pues ya pueden combinarse con sus cubrebocas. Le pidieron de colores que es que para andar como Catalina Acryl, ¿verdad? Sí, y les mando un saludo a todas mis amigas, a todas las personas que me están mirando y que se conectan a mi canal, saludos y bendiciones y que Dios los bendiga.